Y que podría hablarse, no sé qué opinan ustedes, pero lo planteo, porque acá la gran clave es ¿es perseguido político o es un delincuente común? Entonces, ¿será que ahora los perseguidos políticos son los nuevos representantes de los otrora delincuentes de guante blanco? ¿A qué estamos asistiendo en realidad en América Latina? Y el instituto que existe en Iberoamérica y no en otros países, y estamos todos muy llamados a protegerlo, que es el del asilo diplomático, a lugar en este caso. ¿Qué implica o qué desafío supone para las relaciones internacionales de Uruguay y Perú? Pero además como antecedente también, para otros casos que están en plena investigación además de la justicia. ¿No le llama la atención que uno escucha en el tape al expresidente Alan García asumir cómodamente que está dispuesto a enfrentar los cargos que se le imputan? ¿Condice eso con un pedido de asilo después? ¿Por qué no espera y enfrenta a la justicia como dijo en primer término? Eso por un lado. Por otro lado, ¿son los perseguidos políticos hoy los delincuentes de guante blanco? Sobre todo pensando en los antecedentes de Alan García, ¿no? Es la primera vez que para evadir un juicio en su país se va, ¿no? Sucedió luego de su primer gobierno pidiendo asilo en Colombia y luego finalmente yéndose a vivir a Francia. Entonces yo creo que allí un poco la estrategia, que si uno repasa esa historia, la estrategia parece volver a ser la misma. Creo que lo que no ha tenido en cuenta es que los tiempos han cambiado, ¿no? Y haciendo un poquito de referencia a lo que decía Alejandro, también los tiempos han cambiado en cuanto a quiénes son los perseguidos. Porque de algún modo el escándalo del que estamos hablando salpica a todos los partidos políticos, salpica a la derecha, salpica a la izquierda. Son más de 10 los gobiernos que están salpicados de distintas banderas. Y entonces ya no aplica aquello de, bueno, está perseguido por sus ideas. Acá parece que la persecución mayor está en el tema de corrupción y, bueno, estos empresarios que en realidad colaborando con la justicia no ha quedado a quien no ha nombrado. Sin embargo está tan claro que una cosa es corrupción y otra es persecución política o están las arenas bien mezcladas, incluyendo nuestro propio país. Yo creo que se intentan mezclar las arenas, ¿no? A ver, ¿qué pensás, Graciano? Bueno, Verónica hacía referencia a los antecedentes de Alán García en esta materia, siempre tratando de eliminar a justicia cuando es acusado de corrupción. Pero hay que agregar otro antecedente y es el que tiene que ver con el propio Perú en el caso Odebrecht. No nos olvidemos que el propio presidente electo democráticamente del Perú, el señor Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que renunciar acosado justamente por las denuncias de corrupción en este caso. El presidente de la República, la hija del dictador Fujimori, Keiko Fujimori, diputada, también está acusada de recibir soborno. Por lo tanto, el caso de Alán García se enmarca en este capítulo que ha salpicado a toda América Latina. Ahora, ¿hubo pedido de asilo de estos otros presidentes? No, no lo subo, no lo subo porque, bueno, la justicia pudo actuar y en algún caso, bueno, el presidente Ollanta Humala, el expresidente Ollanta Humala purgó una condena de prisión. O sea, un presidente cayó y el otro estuvo preso. Alán García también fue presidente de Perú, líder del partido APRA, que hoy no tiene el esplendor que tuvo antes, pero es un partido político muy importante en el Perú. Por lo tanto, es un caso muy delicado que implica para Uruguay la posibilidad de manifestarse de forma incoherente en estos temas. Por un lado, Uruguay tiene un compromiso internacional de perseguir delitos como lavado de dinero, corrupción, coimas, sobornos, etc. O sea, está comprometido internacionalmente con la comunidad internacional para colaborar. Y por otro lado, ¿le va a dar asilo a alguien que es acusado de corrupción, de lavado de dinero, de recibir coimas? Bueno, y no está confirmado. Bueno, por eso digo, no está confirmado, pero todo hace suponer, todo hace suponer que va en esa línea. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Ahora, creo que el análisis jurídico que hace el doctor Pagé sobre el tema es irreprochable, es así. Uruguay es el país asilante, es el único que puede calificar si el pedido de asilo es procedente o no. No corresponde a otro país o a otro fuero que no sea el uruguayo. Ahora, si Uruguay realmente, como da la impresión, escuchando las primeras declaraciones, que se va a encaminar en ese sentido, primero va a quedar en contradicción con su propia política en esta materia. Segundo, se va a comprar un problema político... Bueno, a menos que entienda... No, no tiene por qué quedar en contradicción. A menos que entienda que sí es un perseguido político. Pero es que no hay ningún elemento concreto, de hecho, que pueda justificar una interpretación de ese tipo. No hay nada que permita sustentar una persecución de tipo político. Por lo tanto, no solamente se apartaría de su compromiso internacional, se compraría un problema político serio con Perú e indirectamente también con Brasil. Porque Brasil también está interesado en que este pasado oprobioso, lleno de coimas, de corrupción, tenga un fin y que cada uno asume la responsabilidad que tiene que tener. Yo creo que en este caso, lo que no puede negar... Yo escuché a Sanguinetti, ¿no? Y a OPE ahora, digo. Me parece que hay que ver que se piden las pruebas, a ver si realmente hay persecución o no. A mí me huele que no hay persecución política, pero darán las pruebas y después el gobierno definirá. Yo, viendo hoy la situación, no creo que se le otorgue, salvo algo muy raro que suceda. Pero creo que hay que estar en la expectativa. O cuando se perseguía notoriamente a alguien por sus ideas políticas. Yo cuando perseguía a Neruda porque era comunista en Chile, que se fue del país. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es cuando se trata de delitos comunes, como todo lo que tiene que ver con la corrupción. Y digo, ¿y si vamos a admitir que por tratarse de una figura política o que tuvo actuación política, diga, no, si me persiguen a mí la persecución es política, entonces estamos dando carta blanca, cuanto sinvergüenza hay en América Latina o en cualquier parte del mundo, que invoca la condición de político para quedar cubierto cualquier persecución. Ese claramente no es el criterio. A mí en el caso de este de Alan García, francamente, por lo que uno conoce, no hay elementos que permitan sostener que la persecución es política. Se le imputan claramente maniobras que tienen que ver con la corrupción. Y políticamente también da la impresión que Alan García terminó su ciclo. La última vez que fue candidato a la presidencia del Perú obtuvo menos del 5% de los votos. O sea que no representaría una amenaza política para ningún otro partido. Claro, renunció a la Secretaría General de LAPRA. Que en ese caso de Lula, ¿no? Y se fue a vivir en España. Digo, políticamente asunto concluido. Y cuando él vuelve a Perú y declara y se entera de que el juez dispuso que no puede salir del país por 18 meses, lo que él dice es que acepta la decisión judicial y que no lo perjudica a nada. Que él durante 18 meses va a trabajar con el APRA, etc. O sea, ni siquiera apela a la decisión judicial. Lo cual indica una conformidad que hace muy, digamos, muy poco creíble el alegato formulado. Pocas horas después de que lo persiguen políticamente. Bien. Recordemos que está investigado por presunto lavado de activos y colusión agravada en perjuicio del Estado peruano. Pero supongamos que Alan García hubiera cometido un homicidio, hubiera hecho un desfalco bancario, hubiera cometido una gran estafa. Obviamente no corresponde jurídicamente el pedido de asilo porque el delito que se le imputa no está comprendido en aquellas situaciones que la propia Convención de Caracas habilita a los gobiernos asilantes a conceder el asilo. Y esto de Alan García no mató a nadie, no hizo una estafa, pero está acusado de lavar dinero y de recibir colmo. O sea, se parece mucho más a, digamos, no se parece a la hipótesis prevista en el asilo, sino que se parece a un delito común. Alan García dijo, yo estoy dispuesto a aceptar los 18 meses de permanecer, no sé cuánto, y al otro día se mete en una embajada. Digo, hermano, lo ayer estás... Claro, algo no es coherente decir. Yo creo que se van a pedir los elementos y Uruguay va a actuar en consecuencia. Digo, chau. Yo, mi percepción es que no vamos a tener a Alan García en Uruguay. Es percepción, ¿eh? Bien. Yo calculo que si no es mañana será pasado, pero en el correr de esta semana Uruguay se va a pronunciar por sí o por no. Y yo espero francamente que sea por no, porque no había ningún elemento de juicio como para pensar que deba otorgarse el asilo en este caso. Bien, diputado Pepázquez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tramo del programa. Y también esperan que no, a ver qué porcentaje de televidentes, un 88% también está esperando que no, que finalmente Uruguay no dé el asilo diplomático al expresidente de Perú. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este primer tramo. Pausa. Yo soy un ciudadano uruguayo. Por favor, señor embajador, no admita un ciudadano uruguayo que está indignado por lo que está ocurriendo en este momento. Yo creo que este es un país libre, democrático y lo que hay es un problema judicial. No se admite nada que sea político. No es un perseguido político. Por favor, señor embajador, por favor, gobierno uruguayo, no cometa usted el error de dar este permiso o este asilo político. Muchas gracias. Un fuerte viva por el Perú. Viva Uruguay. ¡Viva! ¡Tenemos ser libres! ¡Viva el Perú! ¡No corruptos! La corrupción fuera de Latinoamérica, por favor. Uruguay tiene que dar el ejemplo, lo es en este momento. No, no sumemos a eso. Muchas gracias. ¡Gracias, uruguay! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.